Iván Lorenzo hace una llamada al sol de la mañana en donde dice categóricamente que la carta de la traición no la escribió él. Y un poco de contexto. Hablamos de la carta de la traición refiriéndonos a un documento que se filtró la semana pasada en las redes sociales en donde el comunicador Iván Lorenzo le pedía a un periodista del Miami Herald una entrevista para él ampliar sobre las acusaciones que hacía Amnistía Internacional al ultraje de los derechos humanos en los derechos humanos en República Dominicana que él planteaba que se extendía incluso al tema de los reclusos y dije en aquel entonces que era fácil determinar si la carta era de él. Ahora hay un aspecto que se filtró luego y es el hecho de que en efecto la carta salió del propio correo de Iván Lorenzo. ¿Y cómo responde Iván Lorenzo a esta realidad objetiva? Bueno, diciendo que a él le hackearon su cuenta, pero yendo más allá, plantea que el gobierno tiene un equipo de tecnólogos que está haciendo esa y otras tantas travesuras con los correos o datos de políticos de la oposición. Esa es la explicación que él da al tema de la carta. Yo no me voy a ir al tema de que de que él está mintiendo, etcétera. No, lo cito. Eso es lo que él dice. Él dice que le hackearon y que se envió desde ahí ese documento. Usted que está viendo esto es libre de opinar y caramba, decidir si le cree o no a Iván Lorenzo. Ahora bien, este documento es tan pero tan delicado que incluso tratándose de una operación de falsa bandera, oigan esto, incluso tratándose de una operación de falsa bandera. ¿Y sabe usted qué es una operación de falsa bandera? Bueno, aquella que se lleva a cabo teniendo como el señuelo de la identidad usurpada. En este caso, si fue como él dice, la oposición usurpó la identidad de Iván Lorenzo y emitió esa carta. Eso es una operación de falsa bandera. Entonces, aún siendo una operación de falsa bandera, el hecho de que se figure que un senador de República Dominicana está siendo cónsono con las declaraciones de amnistía internacional en el actual contexto, es un asunto de marca mayor. O sea, ¿qué es lo que estoy planteando? Que incluso si fuese ficción, si fuese un tema de política sucia, quienes hicieron esto, si fue el oficialismo, debieron decirse, no, espérate, con ese tema no se puede jugar. Porque incluso pretendiendo hacerle daño a Iván Lorenzo, se puede afectar la estabilidad del gobierno. Y si la propia amnistía internacional decide hacerse eco de esta falsa carta, ustedes creen que de aquí a que el impacto llegue, habrá tiempo para dilucidar qué pasó, ¿no? Y que a su vez se pueda mitigar. La respuesta es un rotundo no. Así que, tanto condenable si fue Iván Lorenzo que lo hizo, y tanto igual de condenable si fue incluso desde la oposición, perdón, desde el gobierno. Porque sabemos, sabemos que no es un tema de la fuerza del pueblo, no. Esa gente no busca nada haciéndole daño a Iván Lorenzo. Pero sí que lo busca el oficialismo. Porque casualmente Iván Lorenzo, hay que decirlo, ha sido enérgico, contundente, frontal en sus ataques a Luis Abinader. Así que, si no fue él, el control de seguridad fue entonces el gobierno, en caso de él. Pero, ya sea él, que hubiese sido un gran error político, un gran y estúpido error político, hay que decirlo. Pero, tanto si no fue él, como si no fue el gobierno, o si fue el gobierno, estamos en lo mismo. Ese es un tema que no debería politizarse. Ese es un tema que la oposición no debería tocar. A Leonel que siga con su campaña, hablando de los precios altos. Y que deje ya de, bueno, ya lo hizo, ya dejo de hacerlo, de cuestionar la política migratoria de República Dominicana. Porque, como dije, la ONU ya detectó esa debilidad. Y por eso contrató a una empresa local que se va a encargar, o que se está encargando, de manejar el tema migratorio. Pero, esa jovencita que supuestamente fue ultrajada en la frontera. Ustedes creen que la difusión es de un tema. Que, por cierto, la propia migración todavía no ha comprobado la veracidad de ese tema. No lo ha comprobado. Entonces, ¿ustedes creen que esos tópicos se colocan así al azar? No, señores. Detrás de eso hay un buen dinero. No diré que mucho, pero sí un buen dinero. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Lo primero que hizo, porque los que andan buscando live, todo lo que tienen un espectáculo público, y ahora con un público fascinante de influencers, de periodistas y comunicadores que lo llevan al Palacio, y ya por eso ellos pensarán que son parte de este gobierno, porque le hacen ese espectáculo. Claro, pero yo sé que tú estabas allá. Todos han ido, a todos se le han invitado, a todos se le invitan, porque están haciendo un gobierno de imagen. Pero ese gobierno de imagen, esa señora, la primera dama, renuncia a su rol de vigilar, de supervisar, de apoyar, la buena gestión con los temas de mujer, niñez, familia, adolescencia, adultos mayores, que era un brazo de poder, que apoya a los presidentes. Que no se lo inventó los gobiernos del PLD, pero que muy bien funcionarios, de mano de mano, de la primera dama. ¿En qué te vasas para decir que Raquel Arbaje le da la espalda a eso? Pero la mencionaste tú, porque yo te estoy hablando. Claro, porque tú hablaste de planes sociales, y hablaste de Conani. Pero es que no es solamente, pero es que ella no era directora de Conani. Es que el descuido ha sido de todos los funcionarios que llegaron ahí, y quítate tú para ponerme yo, que no fueron con un plan, y de un presidente que no se preparó para gobernar, y no se preparó para dar seguimiento a la continuidad del Estado. Entonces, Anaudí, por eso es que cuando usted va a querer, a pretender jugar pelota, usted tiene que pasar centro. Nosotros estamos viviendo un gobierno improvisado. Un gobierno que quiere tapar el sol con un dedo. Un gobierno que está diciendo que las cosas están bien cuando las cosas no están bien. Que quiere como vender espejito, cambiar espejito por oro. Y lamentablemente, el descuido que hay, y que tú me digas a mí, ¿cuál es el logro que ha tenido el gobierno del PRM? No lo hay. Destruir la oposición, o pretender destruir la oposición. Primero comenzaron acusando, cuestionando, metiendo presos de forma, a veces hasta abusiva. Y usted, como buen comunicador de este país, pues lo sabe, que los excesos legales, aquí porque todos los abogados los reconocen, hasta los mismos que accionaron, los excesos legales, los excesos que ha tenido la justicia, pues han sido cuestionables. Pero está bien, no hay problema. ¿Tú no tendrías problema en salir a defender a Jan Alain? Mire, yo le voy a decir algo. Yo me conozco, no solamente la Constitución, modestia aparte. Yo duré 14 años legislando en la República Dominicana. Y un ejercicio de legislación responsable. A mí no es todo el mundo que me puede coger en su boca. Entonces, Jan Alain es una persona. Y hay un poder judicial que es que si te va a acusar y se reúnen las pruebas, pues tiene que presentar las pruebas. Falta de respeto de la justicia actual de la República Dominicana. Es que te busquen una persona, te la traten como un delincuente, te la tranquen 18 meses y después no hay suficientes pruebas. Entonces, ¿quién se desacredita? El que tú duraste 18 meses sacándolo con un casco o con unas esposas o reenviando audiencias para después decir que no tiene pruebas suficientes. Entonces, real y efectivamente las cosas se tienen que hacer bien hechas. Y en este caso, la justicia, nada independiente, bueno, independiente para la oposición, ha dejado pasar 37 expedientes de corrupción del actual gobierno, donde el mismo presidente de la República ha destituido 23 funcionarios, nueve han tenido que renunciar. ¿Y cuál ha sido la respuesta? No, porque aquí estamos en otros temas. Aquí estamos en Chercha, aquí estamos en Banalidades, aquí estamos en un turismo. ¡Wow! Un turismo. Y porque la playa, el sol y el turismo. De repente tú tienes un ministro de turismo que te inaugura y te trabaja por tres años 558 millones de pesos en tres, cuatro kilómetros en la Avenida España. Pero tú tienes que, con un o dos millones de pesos, toda esa franja se pudiera mejorar, pero no ahora te están debaratando la calle y la acera. Yo te estoy hablando por mi amado Santo Domingo Este. Pero de repente tú tienes lo mejor, el turismo en la República Dominicana, pero tú tienes lo último de esta semana, que ya no se habla porque hay otras noticias que van opacando lo que verdaderamente tiene que importar del pueblo dominicano. Un hoyo. Un hoyo en la pista del aeropuerto. El principal aeropuerto de la República Dominicana, el que debe ser, ¿verdad? El del Distrito Nacional, el de nuestro gran Santo Domingo, el de las Américas, el José Francisco Peña Gómez. Tremendo hoyo que deteriora un avión. Entonces, tú dices, ¿a quién vamos a engañar? Quieren tapar el sol con un dedo. Y la República Dominicana tiene que dolerlo a todos y a todas. Aquí están los sistemas de salud deteriorados, el sistema de educación deteriorado, el alto costo de la vida, la delincuencia. ¿Cuál es el plan? ¿Con qué obra vamos a recordar a este gobierno? Bueno, con el espectáculo público, porque el último show que ha montado es que ahora él convoca a los medios para decir que viene una ley, una ley que va a poner controles a los medios de comunicación, que va a controlar el tema digital, el tema... Pero el presidente no es vocero. El presidente tiene que ocuparse de otras cosas, pero hay leyes más importantes. Él tiene un congreso, mayoritariamente PRMista, que para lo único que ha servido es para aprobar en tres años los préstamos que en veinte y pico de años no se aprobaron. Ha aprobado más préstamos en tres años que en veinte años de los gobiernos del PLD. Pero no, los medios de comunicación los tiene a todos mareados, a todos conquistados, a todos los lleva al palacio, a todos le hace un city tour, le hace un paseo, o los lleva a Fitur, a Europa, con el dinero del pueblo dominicano. Y eso es lo que nadie quiere decir aquí. Y ese es el ejercicio democrático real que tenemos que hacer. Y lo peor es que está debilitando más su partido que los partidos de oposición. Porque comprando los dirigentes del PLD, comprando los dirigentes de otros partidos, no le está dando puesto, ni posición, ni valor a los dirigentes de su partido. Los tiene humillados, los que llevó, los que llevaron el PRM al poder. No recibirán nunca lo que están recibiendo en menos de cuarenta días que faltan las elecciones lo que él se está llevando el PLD. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de cuarenta, veinte pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 1.